Lo siento, Eidria, pero esto es inútil. Hot Moth, Gabriel, como sea, ya debe haber destruido París. Marinette, no te rindas, podemos pensar en algo. ¿Pensar? ¿Qué sé yo? He estado absolutamente despertada. Sobre ti, tu padre, incluso con ser la guardiana. Y ahora París va a sufrir debido a mí. Mari, no, por favor, no digas eso. Yo también estuve despistado. Eidria, ¿habrías pensado cómo hubiera sido si el Maestro Fu nunca nos hubiera dado los Miraculous? ¿Qué? Digo, te estaría a pensar que nunca hubiera conocido a Tiki. Pero qué tal si tú y yo nos conociéramos en la escuela y viviéramos vidas normales. Tal vez hubiera tenido el coraje de hablarte eventualmente. Igualmente, pudimos haber sido mejores amigos y dejar que además salvara París. No, si fuera así, esto nunca hubiera pasado. Digo, tu padre seguiría siendo... Ya sabes, pero arruiné las cosas bastante. Y llegamos hasta aquí. Tal vez París hubiera estado mejor sin mí. Mari, no, no digas eso. Estuvimos destinados a ser un equipo y conocernos de la manera en que lo hicimos. Si no hubiera llegado a conocerte como Ladybug, no hubiera tenido idea de lo imponente que eres, o de lo tan sarcástica que puedes ser cuando te saco de tus nervios, o... O de cómo puedes pensar en una manera para salir de los problemas. Jeje, y si no me hubieras conocido como Adrian, probablemente pensarías que solo soy un coqueto sinvergüenza que no es nada más que problemas. Bueno, lo eres, pero eres más que eso también. Exacto, a eso es a lo que me refiero. Tan malas como sean las cosas ahora, no podría cambiar ni un pequeño momento que compartimos. Nosotros contra el mundo, ¿cierto? Siempre, mi Lady. Siempre. No. 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 Gracias por ver el video.